Dicen los expertos que nuestro perfume dice mucho de quienes somos y que elegimos fragancias en función de nuestra personalidad. Y es que el olor que descendemos sirve para que los demás nos identifiquen, pero también tiene un impacto en nuestro estado de ánimo. Hola, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Ledy Duvarte, soy una youtuber cubana que vive en la ciudad de Pinar de Río. Y en el video del día de hoy me van a acompañar a una perfumería boutique que hay acá en la ciudad de Pinar de Río. Y estoy segura que muchísimos cubanos se van a sentir identificados conmigo cuando les muestre esto que tengo acá. Una colonia Bonabel, que creo que es la colonia que muchos cubanos tenemos actualmente en Cuba. Y pues hacer esto, rociarte un poquito de colonia Bonabel, pues simplemente puede lograr cambiarnos nuestro estado de ánimo. Es el mejor antidepresivo para mí que existe. Ese olorcito rico, que bueno, salgo y a los tres minutos ya no tengo olor. Pero realmente me encantan, me encantan las colonias, los perfumes y los cubanos, no quiero generalizar, pero los cubanos muchísimos y me encuentro dentro de ellos. No tenemos conocimiento de estas marcas internacionales de perfume y pues en el día de hoy estaremos visitando esta boutique para ver qué hay. Y por favor, si eres conocedor de los perfumes, déjame en los comentarios qué te parece este lugar y si es verdad que están las mejores marcas de perfume. Y bueno, sin más, acompáñenme, vamos. Esta perfumería se encuentra ubicada en la calle Máximo Gómez número 52, entre Ormario Arenado y Rafael Morales en Pinar de Río. ¿Cuándo usted comenzó en el negocio de la perfumería? Este negocio comenzó primero como fue clandestino. O sea, desde el año 2003 comencé yo en el mundo de la perfumería. Y así estuve muchos, muchos años. Me conocieron muchas personas en este negocio de perfume. Primero en otros perfumes, nada que ver con esto. Lo que estás viendo aquí no es nada que ver con cuando yo empecé con el tema de la perfumería. Pero me gustó, le vi vida, le vi resultados y poquito a poco me fui metiendo más. Hasta que ya, hace ya varios meses, yo y mi esposa conversamos, conversamos. Y decidimos ver el proyecto, o sea, patentizarlo. Fuimos, conversamos con las personas, nos dirigimos allí al ordenador, al ordenador del trabajo. Conversamos, propusimos el proyecto y nos lo aprobaron. Nos aprobaron el proyecto. Abrimos una semana exactamente antes del Día de los Padres. ¿Ves? No hace tanto, poquitos meses. La prende invisible. Así se llama. La prende invisible. Es como tal, como una tienda. Sí, es una pequeña boutique. ¿Ves? A ver, la idea mía siempre fue la alta perfumería internacional. Que fue generalmente a lo que yo me dediqué. Pero también vi una oportunidad con la perfumería nacional que tiene su demanda. Muchos perfumes que ya prácticamente no se ven mucho en las tiendas. Y también pusimos un pequeño estante aquí para la parte de la perfumería nacional que tiene, ya te digo. Yo me he dado cuenta también a través del tiempo que las personas buscan lo que conocen y compran lo que conocen. Aunque no lo creas el cubano, bueno, el pingar de río, el pingareño, se ha ido poco a poco adaptando. Se ha ido conociendo lo que es la alta perfumería, la perfumería internacional. Y ya te digo, ya yo tengo mi clientela, tengo mi público, tengo mi gente que le gusta este tipo de perfumes. Y bueno, la perfumería nacional que generalmente a todos nos gusta. De toda la vida es lo que estamos acostumbrados, lo que estamos adaptados nosotros. Los Eremes, los Mariposas, los Alicia. Y este tipo de perfumes. ¿Y es un negocio familiar? Sí, porque mira, a ver, no quisimos hacer algo tan grande. ¿Ves? No. Además lo hicimos en la misma casa, aquí en la propia casa de nosotros. Yo, mi esposa y el niño mayor. ¿Ves? Somos TCP, trabajadores por venta propia. Hicimos este pequeño espacio. Lo tratamos de adaptar a lo que es una perfumería. ¿Ves? Buscando siempre tener un poquito de clase. Algo bonito, algo acogedor para que el cliente se sienta bien. Y ya fue lo que hicimos aquí. Un negocio personal de familia. No son nada más. Usted me cuenta que tienen perfumería nacional, internacional. Mira, aquí como te decía, yo tengo una parte que ahora la tengo un poquito agotada. Porque ya te digo, tiene mucha demanda la perfumería nacional. Arriba tengo, tengo por aquí bien, perfumería árabe. De casas muy conocidas como Emper, como La Tafá, como, a ver, ¿qué más por ahí? Burf, que son casas árabes que están haciendo muy buenos perfumes, armas. ¿Ves? Perfumes muy conocidos. La perfumería árabe cada día ha cogido más auge en el mundo. La alta perfumería árabe, o sea, las casas estas que están, que han, han subido bastante. La Chameo también, muy buena. Y, como te decía yo, la alta perfumería, que es la perfumería de diseñadores. O sea, lo que el cubano conoce como perfumes de marca. Perfumes de las casas Cristian Dioglio, John Mani, Burberry, Elizabeth Arden, Kevin Kling, Jivenchi, Paco Rabanne, Hugo Boss. ¿Ves? Es lo que el cubano más conoce. Hay muchos perfumes ahora, demasiados perfumes. Tenerlos todos es imposible. Pero bueno, yo todos al mismo tiempo no los tengo, no, ni todos los voy a tener nunca al mismo tiempo. Pero, pero, sí, todas las semanas renovamos, renovamos y nos llegan perfumes nuevos, nos llevan. Trato de mantener la perfumería en alta. Tratando de tener las marcas, trato de tener las marcas que están en auge ahora mismo, las que más se conocen, las marcas más modernas. Y también trato de tener perfumes que nos traen, o sea, perfumes ya de antes, que nos traen muchos recuerdos. Es lo que yo más o menos trato, porque voy conociendo a los clientes, voy viendo, voy estudiando. Y es lo que he tratado de hacer. Tener la perfumería moderna, la más actual, la que está de moda, pero tener también los perfumes antiguos, los que se han vuelto clásicos. Los perfumes que se han vuelto ya clásicos, ya que a la gente le trae mucha ignoranza, le trae muchos recuerdos, muchos momentos bonitos. Porque el perfume, el olfato es el sentido con más memoria. ¿Ves? Está comprobado científicamente. Y el perfume trae muchos recuerdos, trae muchos momentos bonitos que vivimos. El Narciso Forret, te dejo el otro partido como debe ser. Y tengo estos aquí arriba, que son Narcisas, o sea, son unos clones, pero de muy buena calidad. Unos clones de Narciso Rodríguez. Porque realmente el Narciso original es un poco caro, tiene un precio un poquito... Ya esto es algo que es un poco más asequible para las personas. ¿Ves? Hay gente que no... Ve, mira, este sale en 16 USD, o sea, al cambio serían 4.000 pesos. Este no, este sale en 8.000. Mira, una tarjetita de presentación. Llévatelo para que nos pueda... ¿Ves? 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 ¿De qué manera usted obtiene estos perfumes? Ya, por ejemplo, la perfumería internacional la importamos, o sea, con algunos perfumeros extranjeros con los que tenemos negocios desde Estados Unidos, la gran mayoría, la otra parte de México. La perfumería nacional también la compramos mediante una página, Suchel. ¿Ves? ¿Ves? La compramos a Suchel. Y... Todo así. Así lo hacemos. Muchísimas gracias, de verdad. De nada, mi vida. Aquí estamos. Muy atento. Miren, aquí tienes una tarjetita de presentación. De la verde invisible, donde siempre van a ser firmería. Muchísimas gracias, de verdad. Y a través de mi cámara podrán ver los perfumes que están vendiendo en esta perfumería. Y los precios se ven reflejados en dólares americanos y aparecen en las esquinas de los estuches o en las cajas de los perfumes. ¡Gracias! 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 Y realmente he quedado encantada con esta perfumería, La Prenda Invisible. Fui con el objetivo de filmar, si el dueño me permitía filmar los perfumes, mostrar los perfumes, los precios, pero este señor, el dueño de la perfumería, no solo me permitió grabarles, sino también me permitió una entrevista. Y yo más que encantada porque creo que esta es una manera de darle publicidad, de promocionar los emprendimientos, los negocios que tal vez usted diga, bueno, Cuba está en una situación bastante difícil y ella está promocionando esto, pero es que creo que es válido promocionar los negocios, promocionar las personas que están intentando luchar, salir hacia adelante a pesar de las necesidades, de la escasez y pues esto realmente me ha encantado. Van a ver próximamente más videos con esta temática de intentar apoyar desde mi canal de YouTube, pues los emprendimientos y las personas que están intentando luchar y salir hacia adelante. Y aunque yo no tengo posibilidades actualmente de comprar un perfume, sí, cuando tenga la posibilidad voy a ir a visitar esta perfumería. Y no solo en esta perfumería se venden los perfumes que todos los cubanos conocemos, como por ejemplo Elements o como Mariposa o Vegueros, sino también perfumes de gama alta como Calvin Klein, Savage de Dior y muchísimos otros perfumes que yo realmente no tengo conocimiento. También se están vendiendo perfumes árabes que actualmente se usan muchos, según me comentó este emprendedor cubano. Y bueno, sin más, muchísimas gracias si has llegado al final de este video. Muchísimas bendiciones y por favor, déjame en los comentarios qué te pareció esta pequeña tienda boutique, qué perfume usas y qué precio tienen los perfumes en tu país. Así que sin más, los quiero. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.